Hola, ¿cómo están? Hoy les traje un video, un tag, hace mucho que no hacía uno, y es de preguntas raras. En realidad se llaman preguntas divertidas. Vamos a ver de qué se trata. Estoy re contenta, no sé si vieron el intro del video, pero estoy tomando agua con esta bombillita, no sé si la conocen ustedes, que brilla en la oscuridad ahora con la luz, no sé si lo van a ver, pero lo grabé y miren cómo va subiendo. A mí me encanta, no sé, una boludea tremenda, pero la verdad que me gusta. Bueno, vamos a empezar. Dice, tu nombre escrito al revés. Se lo voy a dejar por acá, pero se pronuncia Anaí, Anairam. Cualquier cosa. La 2 dice, ¿dónde nacieron tus padres? Mi papá es italiano y mi mamá argentina. ¿En qué lugar te hubiera gustado nacer? La verdad que yo amo mi país y no, me hubiera gustado nacer donde nací, o sea acá. ¿Restaurante favorito? Y seguramente no sé si las personas que son de acá no sé si lo conocen y si no son de acá no saben bien dónde queda, pero me gustan varios. Más cerca de casa me gustan un montón de lugares, en el centro, de Ramos Mejía. Y la verdad es que me gustan un montón. No sé si decirles una marca, pero si es de comida, me gusta con la comida italiana, me gusta lo típico de acá, la parrilla. O sea, todo lo que sea asado con papas fritas, todo eso me encanta. Matambre a la pizza, todo lo que es carne, bueno, a mí me gusta. Última vez que nadaste en una piscina. Y ni me acuerdo, pero me parece que el verano pasado, hace que hace mil años, seguramente en la piscina del tía, que tiene una piscina grande, una piscina muy grande. Bueno, creo que ahí, si no, ni idea, estoy me diciéndole cualquiera. Después dice, última vez que estuviste en la naturaleza. No sé a qué se refiere, pero si es como tipo estar en una plaza o algo por el estilo. La semana pasada. ¿Cuántos hijos tiene? No tengo hijos. ¿Has visto algún animal salvaje? Y si se trata, sí, porque he visto jabalí, y qué sé yo, si bien lo vi en una reserva, o sea, como que estaban encerrados, igual estaban en su hábitat. Así que, sí, se podría considerar salvaje. ¿Cuál es la palabrota que usás más frecuentemente? Y... no sé si decirlas... No, en realidad no soy mal hablada, no digo muchas malas palabras. Acá se usa mucho, siempre todos cuando nos imitan, dicen en el argentino, es el che boludo, che boludo, boludo, no es un insulto incluso, se le dice a... como que se lo usa como para reemplazar el nombre, incluso si hay confianza. Pero... el pelotudo ya es más grave, y bueno, eso sí, me sale de vez en cuando, y bueno, yo cuando estoy renojada puedo decir cualquier cosa. ¿Alguna vez has montado en moto? No, y me da mucho miedo, la verdad. ¿Alguna vez has hecho bromas por teléfono? No, porque odio hablar por teléfono, no sé si a ustedes les pasa, pero yo odio hablar por teléfono, entonces ni ahí que te haga una broma, bueno. ¿Lugar más lejano al que has viajado? Bueno, Brasil, no, no fui a Europa, no fui a ningún lugar muy lejos, la verdad, y solo en Brasil, y cuando tenía cuatro años y no me acuerdo nada, así que tengo que empezar a viajar un poquito más. ¿Qué libro estás leyendo? Y aunque ustedes no lo crean, y se los mostré hace 500 años, creo, que sigo leyendo Harry Potter y el legado maldito, partes 1 y 2, porque como estoy estudiando, termino de estudiar y no tengo ganas de seguir leyendo, entonces estoy por acá. Esto no le hagan caso, no sé por qué está acá. Voy por acá. No falta mucho, pero bueno, falta. ¿Tu cómic favorito? Y si se trata de, o sea, cómic así leído, o sea, en revistita no tengo, nunca leí, pero si es la versión en la tele, me gusta The Walking Dead. ¿Te sabes todas las palabras de tu himno nacional? Sí, obvio. No la versión hiper larga, yo creo que la que nosotros cantamos hoy en día es bastante corta, yo no sé si, incluso, o sea, no me acuerdo. No me acuerdo haberla aprendido, la versión hiper recontra, re mi larga, que no sé cuánto dura, me parece que esa, no, ni me la acuerdo. Pero la que cantamos todos y siempre, que qué sé yo, es obvio que sí. ¿Baño o ducha? Y yo me ducho, pero tardo mucho para una ducha, porque ducharse es como 15 minutos por ahí, yo tardo mucho más, porque el baño, así de sumergirse, y todo lo que sea, cosas de espuma, las bombas esas que quiero probarlas, y todo eso yo no tengo bañera, así que es imposible hacerlo. ¿La mejor película que viste? Me gustan muchísimas, pero obviamente todas las de Harry Potter, porque yo soy fanática, ya lo saben, y me gustan románticas, en un lugar llamado Nothing Hill, me gusta Titanic, que luego como contó mi ser, y varias. Selkett Jones, no sé si lo pronuncio bien, siempre me complica, bueno, un montón, me gustan. ¿Carne o pescado? Carne siempre, o sea, tal vez sé que no es muy sano, y a comparación, el pescado es mucho más sano, pero no me gusta el pescado para nada, lo único que como es rabas, y sabemos que es calamar, o sea, el pescado así, a mí filete, o sea, no me gusta. ¿Cuál es tu fruta favorita? Me gusta la naranja, y muy extraño lo como, le saco la cáscara, o sea, la lavo todo, le saco la cáscara, pero me como todo lo blanco también, y hasta lo que tiene la cáscara también se lo voy a sacando lo blanco, o sea, me encanta eso. Y después pude comprobar que eso tiene todas las vitaminas, y barra incluso el colesterol, así que es bueno, si a ustedes les gusta como a mí, háganlo, que no, está mal. ¿Alguna vez has fumado algo que no sea tabaco? Y en realidad, no, y tabaco, me parece que no puedo fumar tampoco. ¿Alguna vez has estado en un concierto de Guetta? Debe ser de David Guetta, o no sé cómo se dice, y la verdad que tampoco. ¿Jugo de naranja o manzana? No me gustan los jugos, me van a decir de todo, porque todo el mundo ama los jugos, pero que se tengo que elegir de naranja, y bien aguado, porque cosa que no se sienta. ¿Última persona con la que saliste a cenar? Siempre salgo a cenar con mi novio, pero me parece que... La última vez que salí a cenar... No, últimamente estoy como merendando con mis amigas y todo eso, pero... Pero a cenar... No, capaz que mi familia, porque con mi novio es como que voy más a almorzar, y si no, a merendar. Como que hay mucha cena, no, últimamente. Me envía de la cena, se está de viaje, y siempre cenábamos en todos lados, y la extraño, así que volvé, que quiero ir a pasear. ¿Sabés preparar tu platillo preferido? Y ustedes saben que yo no sé cocinar mucho, pero me doy como mani, y aparte quiero aprender. Entonces, mis platillos preferidos son las propas fritas, así que creo que a cualquier persona le sale bien, así que me... Sí, me salen bien eso, y lo sé hacer. Y después, me gusta el matambre al horno con leche, y eso no lo sé hacer, me lo hace mi mamá, y es riquísimo, así que... Nada. Y bueno, las milanesas, el asado, todo eso, no sé, prende la parrilla, milanesas sí me lo hago, porque son fáciles. Y sí, en general, la comida así, bien rápida, la hago, y me gusta, es mi platillo preferido. Pero si es algo más elaborado, y eso lo hace mi mamá. Última vez que votaste, y la última vez que fueron las votaciones fue en el 2015, creo. Sí, en el 2015. Deporte favorito, y yo soy cero deporte, total, cero cero, pero a mí me gustó cuando hice aquajim, natación y todo eso, y la verdad que me gustó. ¿Has ganado algún trofeo? Y jamás en la vida. Sí me iba bien en natación, cuando era más chica, y qué sé yo, tenía buena nota, pero nunca ganaba ningún trofeo de nada, eso. ¿Eres bueno cocinando? Ya lo expliqué en lo anterior. ¿Sabés cómo poner gasolina al auto? No, ni idea. O sea, creo que tratan de decir, bueno, lo saco ahí, conecto la manguera y lo lleno, pero no tengo coche propio, así que tampoco me ocupo de eso, ¿no? ¿Has ordenado algo por ver un comercial? Ojalá, siempre, cuando se me mira y lo llame ya, que me encantan esas boludeces que no es esto, no debe servir, pero a mí me encantan. Me encantaría decir, bueno, llamo ya y me compro una parrilla para hacer 4.000 cosas. Me encantaría, pero la verdad que nunca compré nada. ¿Verano o invierno? Invierno siempre, 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 porque yo sufro el calor, lo saben, todo el mundo ama, el verano, sol, playa, eh, todas las cosas del mundo. Yo no lo banco. Y si bien la verdad tengo un pañuelo puesto, porque estoy como tomada de la garganta, tengo ahí algo, estoy con el aire atrás, porque hace 150 miligrados y no lo soporto. ¿Has usado alguna vez uniforme en el trabajo? Sí, porque, o sea, no trabajo, estudio, medicina y tengo que ponerme a ambos, entonces tengo un uniforme. Y cuando trabajé, que hice masoterapia, lo de los masajes, también tengo mi casaca y todos mis utensilios de trabajo. Última cosa que compraste en la farmacia. Mi remedio, un remedio que tomo yo para, que soy insulina resistente, entonces, bueno, ese remedio. ¿Alguna vez has vomitado en público? Sí, es lamentable, pero alguna vez me pasó. ¿Prefieres ser millonario o estar con el amor verdadero? Ahora que ya encontré mi amor verdadero, prefiero ser millonario. No, pero fuera de jodas, lo mejor es el amor verdadero. ¿Crees en el amor a primera vista? Y yo creo que sí, pero no como, ay, listo, me enamoré. Pero como que algo sentís. Y bueno, después tenés que conocer a la persona, ¿no? Porque capaz que le da que ver. Y le tomaré un poco de agua porque ya me está sacando la garganta. Y aparte me encanta esto. No, como que conocí a mi novio como que sentía algo, entonces, bueno. No sé. ¿Alguna vez has llamado a una línea erótica? No, jamás jamás. ¿Pueden ser amigos de los ex? Never, never. No, no, para nada, lo detesto. Yo detesto a Miguel's. ¿Quién fue la última persona que visitaste en un hospital? La sigo visitando, que espero que le den de alta pronto. Es la abuela de mi novio. La quiero como si fuera mi abuela. Así que ya. ¿Cuál es tu personaje favorito de El Señor de los Anillos? Me recansa esa serie. Me recansa esa película. Es como que muy larga. No sé. Pobre. No sé. La gente que le gusta es la felicita. Pero si tengo que elegir es el bichito. ¿Cómo se llama? El que está obsesionado por el anillo. El de abajo. Bueno, no me acuerdo en este momento. Se puede hablar con una foto por acá. ¿Qué mensaje tienes en tu contestador? Ninguno porque no tengo un contestador. ¿Cuál es tu personaje favorito de Harry Potter? Esto es para mí. Es Snape. Y si no, es Bellatrix. Y bueno, yo estoy enamorada de Rom. ¿Cómo se llamaba tu primer perro? Siempre se llamaron Pichy. Hasta que después le cambiamos. Cuando tuvimos uno, le pusimos Luli. Y ahora tenemos a Lolita. ¿Qué tienes en tu mochila? Y ahora, bueno, no sé dónde está. Una está vacía. Que espero que se llene pronto. Para cuando me vaya de viaje. Y la otra tiene cosas de la facultad. ¿Actividad favorita antes de dormir? Sí, acá dice, por ejemplo. Tiene una respuesta y dice leer. Sí, yo también. O sea, leo esto. Que nunca más de la vida lo terminé. Y si no, miro mucho el celular. Y me va a dar un sueño tremendamente el mismo durmiendo. ¿Qué cosas agradeces hoy? Y agradezco estar bien de salud. Si bien tengo la garganta tomada. Pero bueno. Tener a las personas que quiero conmigo. Conocer a las personas que conozco hoy en día. Y estar feliz con eso. Agradezco a ustedes que me ven. Y que me comentan cosas lindas. Y se abunden a mi canal. Y todo. Porque para mí esto es importante. O sea. Lo hago como algo divertido. Algo que me gusta. Pero quiero también como entretener. O lo que sea. A la persona que me ve. Entonces. También gracias a ustedes. Bueno. Y hasta acá. Es 46 preguntas. Dice divertidas. A mí me pareció copado. Y bueno. Espero que les haya gustado. Si es así. Si les gustó. Y si no les gustó también. Pongan malito arriba. Suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. Besos. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.